y 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 charlie marico eso si es ser camper ese leonesco 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 marico campear en el spam Jajajajaja No lo tengo, no me esta igual Es el que esta atrás todavía ¡Boom! Si un pepo le dieron ¿Eh? Uhhhhhh Daperator No, 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 va a salir uno de la entrada derecha Enrique Ok, ok Va, este Derecha, derecha, pecao Croker, de verdad Securing Delta Next Securing Delta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Había mucho suyo ¿Este? Un recon por ahí abajo ¿Tú no tienes luz? Ah, lo tienes aquí No Da media hora con la derecha, por favor Tira que me acabo Ahí te mandaron No, no, no Secure and active ¿Qué pasión es de ahí? Debería quedar sin hacernos el maricito A huevo Ay, me dieron un medallito, güey Ay, no, mierda Y me quitó el desti, güey Porque capturó, güey Qué puto el desti, güey Ah, marico, me gustó